bienvenidos a la fiebra amarilla a tu canal de lakers en español ha llegado el momento de la verdad explosión no chorreo de kairi irving dentro intro cómo va esa temperatura infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco ojito que la voz la tengo regulera al menos ayer nos hizo el traspaso el festival al que fui me cuidaron un poquito y no la le era un parda pero ojo porque kairi irving explotó absolutamente todo la queremos bienvenidos a tu canal de lakers en español bienvenidos a tu canal de nba en español al habla adrián rodríguez el sin voz aquí en nada está conmigo pichu ruas hoy hemos buceado más que nunca te lo vamos a demostrar en el vídeo de hoy porque además tenemos información vamos a chorro tenemos de todo hecho rea la información acerca del traspaso entre brooklyn nets y los ángeles lakers cuidado con san antonio spurs por ahí también intermediando con kairi irving llegando a los ángeles ojo bueno llegando a los ángeles es que ya está en los ángeles vamos a contar absolutamente toda la información que tenemos de kairi irving haciendo aparición en lo que era el state percenter en lo que es ahora el cripto arena puntocom viendo a las spars contra las storm te vamos a contar la intrahistoria que hay detrás de eso porque está caería y pero es que también te vamos a contar la información de winjos de wog de brad tarner que más de eric pinkus tenemos de todo así que tienes que entrar de todo donde aquí en la fiera amarilla antes de tener que suscribir básicamente suscríbete si aún no lo has hecho para intentar llegar a esos 100.000 suscriptores que estamos muy cerquita estamos ahí intentando rozando ya prácticamente la placa de youtube así que suscripciones por ahí abajo en el botón suscribirse oye un buen like para el algoritmo y twitter instagram arroba la fiebre like es para más información al momento dicho esto yo me voy ya que me está acostando así que le toca a pichurruas pichu yo me voy de festival y la que sería ayer señores claro que sí señores claro que sí o mejor dicho como dicen algunos que os he leído en comentarios pichu por favor claro que sí claro claro os baja por favor pues no hay que gritar porque en los ángeles hay que decirlo hay que celebrarlo y sobre todo hay que explicarlo vamos a ir con la información tenemos a miles y miles de gurús hoy justamente hablando aquí en la fiebre amarilla increíble sobre todo una vez más señores muchas muchas gracias o lo que es lo mismo no me queda otra no me queda otra que deciros que en estos últimos vídeos sois absolutamente geniales ayer lo pedíamos muchas suscripciones pero también muchísimos me gustas lo que nos encontramos es la reacción de la gente se batió el récord de me gustas en la primera hora de la fiebre amarilla increíblemente por eso muchas gracias y precisamente por eso un vídeo que más o menos iba tercero o cuarto de los últimos 10 se puso en alimero muy claramente es la gran demostración de que el algoritmo funciona de esta manera por lo tanto os pido os pido os pido una vez más esos me gusta si vamos a intentarlo vamos a contarlo vamos a comprar las realidades y lo que nos están diciendo los gurús de la nba ayer se madrugaba ayer se madrugaba en la ciudad de los ángeles en la espián y nada aparecía el más grande en cuerpo y alma brian winhorst kairi irving absolutamente quiere ser un laker dudo que cae y regrese con brooklyn nets creo que estará en los lakers pero no sé cuándo sucederá simplemente no hay muchos postores aquí lo único que es un agente de cambio potencial aquí es que lebron james quiere a caer y irving no es porque quiera caer y irving porque es el mejor compañero de equipo que ha tenido y su historia juntos quiere a caer y irving porque los lakers pueden conseguirlo no tiene un montón de opciones y él sabe que tiene una situación de extensión de contrato por venir ese es el agente de cambio si no hay acuerdo a principios de agosto cuando lebron pueda extender lebron usará eso como un punto de influencia para forzar a los lakers si soy los lakers estaría pensando ahora mismo porque tengo que dar tantas rondas del draft contra quién estoy compitiendo hay que ver si en agosto las conversaciones para una extensión de lebron no están yendo a ninguna parte es ahí donde esto puede cambiar la discusión así lo decía claramente brian winhorst kairi irving quiere ser un laker kairi irving sólo quiere ser un laker los ángeles lakers los tienen en la mano no hay otro competidor ahora bien amenaza de parte de su amigo lebron james amigo de brian winhorst dice brian winhorst como en agosto no estoy aquí cuidado con la renovación de lebron james importante lo llevamos diciendo un tiempecito el pichu de ey cuidado que aquí no nos estamos jugando sólo la incorporación de kairi irving porque hay gente oye pero si es que tampoco es que kairi irving sea michael jordan bueno cuidado que también tenemos información hoy que dicen que está petándolo en todos los entrenamientos en verano en los ángeles precisamente la ciudad de los ángeles pero no sólo es la llegada de un jugador como kairi irving que es un fit maravilloso para lebron james y para anthony davis es la renovación de lebron james también pichu ruas claro ese uno más uno que tanto se habla si kairi irving llega y también se compromete a largo plazo con los ángeles lakers aunque sea de palabra pichu vamos a ir punto o sea vamos a ir a insider tras insider porque al final del vídeo aparte de explicar perfectamente estas imágenes donde estamos viendo al purificador pues empezando a purificar la cancha que tiene que purificar en los ángeles lakers la próxima temporada además de explicaros todos los motivos de por qué irving estaba ahí de cómo la ha liado os tenemos que decir que nos tenemos que quedar con unas cosas de uno con otras cosas de otro hay que hacer y pichu intentar pillar a todos los insiders todas las informaciones porque algunas son contradictorias y llegar a un punto fijo a un punto intermedio que está ocurriendo lo que tenemos muy claro es que están negociando y que se están empezando a activar muy fuertemente aquí en la summer league desde anoche pichu las negociaciones entre son marx y ropelinka y que los lakers van con el objetivo a la summer league a hablar con son más y a decir esto se hace no se hace y que brooklyn empieza a tener prisa esa es mi sensación pero lo vais a ir viendo vosotros a lo largo del vídeo porque pichu sigue el chorreo de información venga dale cuál toca ahora eso es vamos ahora directamente al podcast en spotify de mark stein curiosamente no nos vamos a quedar con mark stein nos vamos a quedar con brad tarner el gurú de los ángeles times el gurú de los ángeles times que habla con la gerencia de los ángeles lakers hablaba muy claramente de kairi irving pero nos vamos a quedar con esta pieza esta primera pieza que ahora vamos a escuchar a brad tarner donde brad tarner decía que irving estaba en los ángeles y seis entrenamientos vamos a escuchar a brad tarner diciendo esto pero realmente curioso porque habla brad tarner ya las 23 horas vemos a kairi irving viendo las sparks habla brad tarner kairi ya está en los ángeles está entrenando todo el verano aquí los nets no lo traspasarán hasta cerrar lo de kevin durant eso es lo que creo los que lo vieron jugar y entrenar dicen que claramente era el mejor en la cancha está entrenando con otros jugadores en ebea pero destacó sobre cualquier otro estaba notando de una manera que algunos muchachos simplemente no podían creer se miraban entre ellos sorprendidos este skyri ni te lo imaginas así lo decía brad tarner avisaba está en los ángeles horas después aprecia a kairi pero yo me quedo con lo más importante lo primero es que este señor brad tarner dice yo creo que viene antes lo de durán otros piensan otras cosas brad tarner piensa de esta manera pero lo más importante está en los ángeles entrenando con otros jugadores y todos esos jugadores están fascinados no han visto nada igual el irving que va a llegar a los lakers muy probablemente es el irving más motivado y quizás el prime irving porque ojo está en su treintena acaba de cumplir hace un par de meses los 30 años y ya sabemos lo que pasa en la era actual del baloncesto y otros deportes con 30 años ya estás ahí en tu prime estás entrando en tu prime lo sabemos todos luego ya se alargan las carreras a los 40 años etcétera pero de los 30 de los 28 a los 32 son tus cuatro mejores años y kairi irving viene de jugar cuando ha jugado y nada impide que pueda jugar la temporada que viene todos los partidos cuando ha jugado ha estado en 30 puntos por partido con seis rebotes con seis asistencias y además es que ha estado en unos porcentajes que es que chico 50 por ciento en tiros de dos 40 por ciento en tiros libres yo me imagino lo que se ven en esos campos de entrenamiento en esas en esas instalaciones y lo que nos cuenta broderick tarner me lo estoy imaginando ya pichu y es eso purificar cada pista a la que va este hombre es increíble lo que vamos a disfrutar el el lake show pichu el show time que podemos hacer en lakers con irving lebron y davis pero ojo porque todavía estamos negociando el productor nos deja eso ahí todavía estamos en negociaciones ahora llega el momento llega el momento donde evidentemente se le preguntan el podcast a brad tarner oiga usted habla con la gerencia de los lakers no cuál es su pensamiento cómo van a ser las negociaciones cuándo será traspasado o si es que este señor kairi irving va a llegar a los ángeles leques en algún momento hay gente no muchos comentarios justamente aquí en este canal y por fuera redes sociales miles y miles de lugares hay gente que dice si están negociando nos lo estáis contando estamos viendo a todos los gurús y sus caras diciendo claramente que esto va a ocurrir pero hay gente que dice que no hay gente que se pasa por aquí y nos llama vende humos ya los gurús también son otros vende humes y miles y miles de historias que se dan por internet esta es una realidad bueno por brad tarner el que habla con la gerencia pues vamos a escuchar a ver qué nos dice a ver qué nos dice brad tarner y la gerencia de los ángeles leitos por todo lo que me han dicho los brucliners no harán nada hasta que se traspase a caibin durant una vez que se intercambia durant las cosas se recuperarán en el frente de kairi creo que en algún momento antes de que lleguen al campamento kairi está jugando para los lakers los lakers sólo tienen que ser pacientes deben de esperar por todo lo que he leído y me han dicho los brucliners no harán nada con respecto a kairi hasta que intercambien a kevin durant queda claro la postura de los ángeles lakers y la postura de brad tarner insisto uno de los periodistas más cercanos a la gerencia es paciencia paciencia es la ley ni vas esos hermanos vas justamente también los rambis bueno pues este tipo está muy cercano a la gerencia de los ángeles leques y responde de esta manera número uno toda la paciencia del mundo y número dos ellos creen que primero va durant por aquí tenemos una de las informaciones que ahora vais a ver después que cuidado que hay contradicciones entre unos y otros broderick tarner piensa que yo creo que piensa a través de lakers como bien ha dicho pichu que primero va durant por eso quieren incentivar o activar más duramente las negociaciones ahora en la summer league y por otro lado pues tendremos ahora abonaros que grabamos por ahí que dice todo lo contrario cuidado que también el mensaje de brucliners puede ser oye lo mismo tenemos hasta prisa en lo que ellos venía diciendo hace tiempo pero ese es otro cantar de momento brad tarner sale poco pero cuando sale sale el pichu y nos dice primero hype con kairi irving tremendo está increíble y por otro lado está en los ángeles y por otro lado los lakers luchan contra sí mismos o sea oye toca paciencia esperar y kairi será un laker lo deja muy claro broderick tarner pichu rúas es el primero del vídeo porque ahora nos vamos al segundo bueno vamos a ir vamos a ir claramente vamos a ir claramente primero con dayman meneman para ver esta esta riña esta pelea que tienen todos los días dayman meneman hablando desde el lado de los ángeles lakers y adrián gonarovsky hablando desde el lado de brooklyners son muy buenas noticias vamos a ver cómo claramente se está hablando de la reunión reunión que ya hemos informado justamente en el vídeo anterior donde a partir de la summer league donde ya estamos a partir de la summer league señores es ahí donde va a haber una reunión brooklyners y los ángeles lakers vamos a ver qué dice man meneman desde el lado de los ángeles lakers los lakers tendrán un cara a cara con sean marx y los brooklyners en las vegas para ver si pueden llegar a un acuerdo por kairi irving si los ángeles lakers sienten que no habrá un cambio virarán su enfoque sobre buddy hill o eric gordon de esta manera dayman meneman hablando por los ángeles lakers decía va a haber reunión lo dijo todo el mundo y también lo dice dayman meneman ahora bien más meneman también avisa cuidado brooklyn es porque a lo mejor nos estamos cansando de esperar si esa reunión con esa reunión no se abran los brazos y nos digáis esto se puede cerrar hay que seguir negociando pero estamos cerquita de negociarlo maneman dice muy claramente cuidado brooklyn porque nosotros tenemos a estos dos tipos ahí amenaza amenaza cuidado brooklyn amenaza amenaza no deja de ser una amenaza aunque bueno es un plan hay que ir a unas negociaciones decían los argentinos creo he leído por ahí a los hermanos martínez decir hay que ir a la negociación con un plan b que es un plan b malo da igual pero tienes que ir con un plan b no me diciendo y mira que tampoco estoy tan desesperado presionando esto es una medida de depresión de los reyes de decir vamos a la reunión y oye mira si no salimos al menos de esta reunión en la summer league con irving así ya tal cual cerrado si no salimos con la negociación cerrada al menos que estemos cerca y que haya indicios de que brooklyn nos diga no no bueno pero sí pero vamos por buen camino esto sí pero esto no pero vamos por el camino seguimos negociando o sea que tenemos que ser de esa negociación de esa reunión digamos con o con irving cerrado o cerca porque si no los lakers se están yendo muy duros diciendo ya mira nosotros nos vamos a por la dirigida por el gordon cambiamos de planes no esa es la estrategia por supuesto de romper en que los ángeles lakers quieren a caer y no y por el otro lado y luego tendremos agua pichu que también lo mismo brooklyn también tiene prisa por cerrarlo cuidado cuidado es la cosa está vamos a ver este fin de semana lo dije ayer pichu te acuerdas te dije cuidado el fin de semana los domingos es un buen día para redes sociales para los periodistas para el marketing etcétera yo sigo en mis 13 a ver qué pasa el domingo lo mismo luego no pasa absolutamente nada pero vamos a ver este fin de semana porque hoy pichu primer día de summer league y resulta que tenemos a caer y irving allí en el state pero bueno ex esta impresión que ahora luego os comentamos por qué y todos los motivos absolutamente todo y vais a ver las imágenes otra vez tenemos a cuatro o cinco o seis insiders de la nba pichu ruas de un lado y otro soltando información vamos a chorro como decía yo al principio el vídeo o sea uno es una cosa al otro es otra que sirven en los ángeles que sirven tal que si reunión por aquí que si san antonio por allá que ahora vamos a hablar de ello o sea tenemos un pedazo de vídeo que no nos da la vida y eso el primer día de summer league pichu así que cuidado con lo que nos viene este fin de semana a ver ya tenemos a broderick tarner tenemos a bach menemann que toca ahora bueno habíamos escuchado las amenazas de bach menemann y ahora nos vamos con la contestación de buen aros que porque man man estaba diciendo los lakers se están cansando brooklyn bueno si por con aros que habla por brooklyn es posible que caer y irving se ha cambiado antes que kevin durant según escucho los brooklyn nets vienen entablando conversaciones con los lakers esta última semana y si llegan a un punto en el que el acuerdo tiene sentido los brooklyn nets deben medir el timing y cómo impacta todo en kevin durant mc menemann pedía una reacción esa amenaza de los ángeles lakers y wunarovsky le da la reacción esperada brooklyn nets dice claramente si nos vamos a reunir y tranquilos que a lo mejor puede salir antes que kevin durant y ojo cuidado ya me han dicho en redes sociales quien haya visto ya la información de wunarovsky me ha dicho ojo cuidado que adri adri va por aquí por donde wunarovsky yo dije si quieren hacerlo con phoenix sanz llevo una semana diciéndolo si quieren hacer un traspaso con phoenix sanz por kevin durant e ito michael billes etcétera si se quieren poner de acuerdo con phoenix sanz no con el resto pero sí con phoenix sanz por el tema del sign and trade de andrew eiton tienen que liberar espacio antes y qué y cómo lo van a hacer pues evidentemente haciendo el traspaso primero de kairi irving russell web brutal y ganando espacio salarial ahí lo que no quieren es más dinero de vuelta de lo que dan vale lo que dan con kairi irving etcétera por eso quieren incluir a joe harris por eso les vendría muy bien pichu una trade de excepción que nos puede dar san antonio ahora hablamos también de eso para liberar espacio salarial para ir directamente a negociar por kevin durant con phoenix sanz por lo tanto wunarovsky esto también lo sabe gracias de nada no os preocupéis ya os sigo yo informando ahora si no quieren hacer nada con phoenix pues sí que a lo mejor esto se puede alargar mucho como dice brad tarner y lo mismo es después de lo de durán y si es después de lo de durán pichu yo empiezo a irme de vacaciones y ya hablamos dentro de un mes porque telita realmente realmente vamos a ver no yo creo que va a haber medidas de presión por un lado están los lakers los lakers quieren presionar ahora claro porque los tranquilos también está un poco en ese punto de tranquilos y tal pero claro tienen que medir como decía winhorst claramente hay que esperar porque están solos peleando contra la nada porque no hay otro que quiera irving pero claro pero el otro lado también tienen el cronómetro no porque como éste llega a agosto aquí lebrón va a decir bueno la renovación de claro claro esto también es una medida de no sólo eso sino que también pichu te digo te digo para él yo entiendo que hay que esperar que hay que tal que hay que intentar llegar a un punto en el que el acuerdo sea mucho más favorable para nosotros y eso se consigue esperando pero también os digo equipo nuevo otra vez entre comillas vale no es un equipo el de los lakers que vaya a ser de varias temporadas ejemplo milwaukee warriors etcétera otra vez equipo nuevo hombre los training camps de lebrón estos en agosto septiembre pues si es ya con irving davis los si ya tenemos el equipo más o menos montado ahora mejor vale más tranquilos darvin ham también puede trabajar con tiempo todo ya con su leches con su tiempo y también para hacer el otro movimiento que estamos pendientes no no sé si va a elegir no es de serie gordon pero otro movimiento pero hombre cuanto antes quede cerrada más o menos la plantilla salvo un puesto para ahí pero sobre todo con irving ya si sabemos si irving está o no está mejor para el futuro de los lakers en la próxima temporada por lo tanto eso también lo deberían de ver en los ángeles lakers y por eso yo creo que por ahí dicen ostras como sea después de que venduran lo mismo nos plantamos ya casi en el training camp y eso no es beneficioso para el juego y para el trabajo que tiene que hacer david ham y todo el staff técnico y los propios jugadores pues para la próxima temporada por lo tanto por ahí tenemos un tira y afloja tira y afloja aquí allí aquí allí cuanto antes mejor pero cuanto más tarde también mejor para no dar tantas cosas no entonces cuidado si por el otro lado por el otro lado tenemos el problema y por el otro lado tenemos el problema que no estamos nos estamos enfrentando a un equipo que suele gustarle esperar hay que recordar que bruclinets traspasó o estuvo en traspaso dos veces con james harden las dos veces que hizo el traspaso con james harden se comió los plazos una fue en el cierre de mercado y la otra fue ya con la temporada empezada cuando harden llegaba a brooklyn por lo tanto que realmente tenemos un competidor estamos negociando con un competidor que va a ser duro que realmente va a presionar muy fuerte y que realmente está acostumbrado a esperar mucho por lo tanto la lucha es de titanes a ver quién tiene más paciencia y tenemos a pelinca pero también tenemos delante a son marx ahora nos vamos justamente a este artículo ahí lo veis claramente ery pinkus el mayor especialista salarial de los ángeles leques escribía este maravilloso artículo para intentar solucionar para intentar solucionar justamente las dudas cómo puede venir irving qué equipo puede ayudar él habla de san antonio spurs no vamos a leer el artículo porque es un testón señores lo que sí es que vamos a ver en pantalla justamente la negociación que según ery pinkus considera qué es la oportuna una dos y tres para adentro la negociación ahí la tenemos ahí la tenemos adrián cuando quieras disponte a hablar a hablar la biblia alrededor de todo esto vamos a ver en realidad esto sería porque todo esto que estáis viendo aquí sería porque los nets que no salen la foto y es casi lo más importante de la foto los nets recibirían a un posible jockey jacob poetel más dos segundas rondas 2027 2025 de ley que es no las primeras las segundas claro bien pero recibirían ahí una cosita más que es muy importante que sería una trade excepción de prácticamente todos los 35 36 millones de contrato de caer y irvin y esa trade excepción sería por lo que veníamos diciendo antes liberar salario en los negociaciones con kevin durante tener una trade excepción de traspaso una excepción de traspaso de 36 millones es una auténtica locura porque se pueden pasar 36 me pueden recibir más millones de los que vaya con que me duran pueden recibir lo que quieran porque al final tendrían una libertad absoluta para negociar por lo de que me duran por ahí les interesa a ellos más parece ser a los nets esa trade excepción del contrato de irvin más poetel más dos segundas rondas que recibir a russell westbrook por lo tanto aquí quien recibiría russell westbrook es san antonio spurs y ojo claro hay que pagar peaje pichu ahí está en comisión si reciben el contratazo de russell westbrook que ya nos informa pinkus que lo irían a cortar habría que hacer buy out a russell westbrook pero ellos quieren una primera ronda claro si me voy a comer a a westbrook y voy a cortarlo al menos que tengo que ganar una primera ronda y esa primera ronda de 2027 lakers iría hacia san antonio spurs que ganarían los lakers pues pichu un milagro ganaría una maravilla porque sería kairi irving seth carrie que es el que quieren los lakers y además un jugador que en la última campaña no ha estado al nivel pero sé que sí que es cierto que es un jugador 3 más de a lo estilo vale josh richardson estilo casey p vale tirador defensor un año de contrato solo también es expiring como seth carrie por 12 millones una auténtica maravilla de tratos este para los ángeles lakers yo no sé si san antonio dará el paso es decir oye mira no sé si les sale a cuentas lo de una primera ronda y tiene que contar a westbrook etcétera pero es el primer equipo que suena como tercer equipo implicado en estas negociaciones siente mucha gente nos preguntaba después de esto después del rumor y eso que mucha gente habla muchas cosas en comentarios pero había mucha gente en redes sociales preguntándonos y si esto se da no esta hipótesis se da al final viene yo richardson quiero hablar muy claramente de la temporada no él sale traspasado de repente aparece en san antonio spurs y qué pasa en san antonio spurs que los primeros diez partidos ni tan siquiera miran para él creo que juega dos partidos nada más y él estáis sin jugar no era un jugador que quisieran en san antonio spurs pero de repente empiezan las lesiones por ejemplo un jugador un jugador que está en los leyes que se lesiona lo ni cualquier cuarto y de repente se le abren muchos más minutos a jorge richardson a partir de que se le abren los minutos a jorge richardson este tipo sale en la rotación defiende cuando tiene que defender tira cuando tiene que tirar y lo más importante de todo y esto está confirmado por jorge richardson y el plantel de san antonio spurs en el tramo final donde los angeles lakers salen de play-in y los spurs se meten en play-in la voz cantante en el vestuario de san antonio spurs era josh richardson por lo tanto si yo richardson acaba llegando a los angeles lakers estamos ganando un mejor defensor es un nuevo jugador y sobre todo una voz importante en un vestuario o lo que es lo mismo el típico jugador de rol que todos los equipos necesitan nunca resta y sólo yo pito diría hay que añadir hay que ir el típico jugador de rol que suma e interesa a un equipo con cualquiera pero a un equipo contender yo no es más a un equipo de lebron james es jugador para lebron james es el típico que isipi tío es el típico jugador para lebron james que además lebron james le mete en vereda le centra este es tu rol tu aquí tu allá yo tengo muy claro que este traspaso vamos yo lo firmo ya si perderíamos una primera ronda y dos segundas rondas pero oye chico también se habla pizzo ganas mucho también se habla mucho de que a lo anán o tiene para acá para allá cuidado con esto es un detalle menor no es un detalle menor pero yo richardson es un jugador es un jugador que a cada contrato esto también no lo he dicho como sed carrie entonces hoy un valor un valor importante perfecto de hecho se podría estar medio traspasar a mitad de temporada porque es espiring entonces es que claro si no funciona y si no funciona pues se mueve y buscamos otra cosa otra pieza que pueda ser que pueda ser interesante y ahora llega el momento del día venga que ha llegado el momento que es explicar claramente lo que sucedió en la noche de autos de repente habla brad tarner irving está en los ángeles y dice irving hombre pues si ya todo el mundo sabe pues voy a dejarme ver no venga vamos de fiesta vamos de fiesta y aparece en el partido de las chicas w nba la liga w nba los ángeles sparks jugando ya aparece el enorme kairi irving con fotazas fotazas vídeos tremendos de kairi irving irving ahí viendo el partido tranquilamente no era la primera vez tras años y años de estar viendo las sparks una vez más aparecía por aquí kairi irving viendo las sparks recuerdo que ya el año pasado se pasó a ver a las sparks y este justamente este año una vez más viendo las sparks pero no va a verlas un día cualquiera va a verlas cuando se viraliza que kairi irving estaba entrenando los ángeles aquí hay una intrahistoria muy muy interesante hemos buceado hemos buceado como siempre buceamos y pichu yo voy a compartir pantalla vale porque la gente pensará oye pero a ver pero por qué está allí kairi irving ojo que no es solo por el tema los ángeles lakers que por supuesto también está aprovechando pero yo os voy a contar a todos por qué está allí y pichu tú te acuerdas tú te acuerdas de esto lo que dije el otro día os acordáis todos de las zapatillas que os dije hey atentos a las nuevas zapatillas de kairi irving os acordáis que llevaba el 24 aquí el 11 y el 24 ahora os las enseño no os preocupéis bueno pues es por las zapatillas también bien vale vamos a compartir pantalla esta es la cuenta de jewel b lloyd que es jugadora escolta jugadora campeona por cierto de la wna para seattle storm seattle el storm jugaba contra los ángeles sparks justo en los ángeles anoche y todo esto no es casualidad pizurrubas ahí estamos guard wna champion tres veces campeona con eeuu campeona de oro por cierto media olímpica etcétera pero cuidado con esto esto atención fundadora de el gold mamba army bien atención a eso esto es una academia esto es una academia rollo campus balón cestístico vale muy parecido y en honor y tributo a kobe bryant al que tiene mambacita no al que se quedó vanesa a aquella mamba academy no vale pues cuidado con founder of gold mamba army lleva el número 24 lo vuelvo a poner ahí arriba lo lleváis viendo pero lo vais a ver si yo bajo un poquito más para abajo vemos ahí un poquito bajo un poco más ahí está seattle storm kairi irwin y jewell lloyd he cuidado porque se estrenan ayer precisamente yo las tenía desde antes de ayer ya yo no sé cómo las he conseguido te lo digo aquí en españa porque las tengo desde antes de ayer y se estrenaba precisamente ayer las nuevas zapatillas que es una colaboración kairi irwin con este color multicolor las kairi 5 low multicolor community que las lleva jewell veis las estáis viendo ahí y por eso por eso mismo se pasaba a ver a su jugadora apoyar la colaboración de sus nuevas zapatillas ahí está el tuit de jewell joyd ahí está nike y ahí están las zapatillas que os he enseñado yo en estos días vale si seguimos para abajo vemos un poquito más nike ahí lo estáis viendo otra vez con las zapatillas de kairi irwin ahí está el anuncio de ella vale para que hay divina etcétera y ahí estamos viendo las zapatillas bien la cosa es pichurrúas la cosa es estas zapatillas vale llevan el 24 aquí que yo os decía ayer vale ahí está el 24 y en el otro lado llevan el 11 si vale estas son las dichosas zapatillas bien preciosas maravillosas ahora bien esto es un dos por uno pichurrú esto es una estrategia de marketing y una estrategia de forzar el traspaso espectacular espectacular porque por un lado te asocias con con lloyd vale que es súper kobe bryant super mamba con su academia etcétera por ese 24 porque ya lleva el 24 y porque kobe lleva el 24 por otro lado claro cuando vas a hacer esa promoción de la zapatilla pues cuando sea telestorm juegue contra los ángeles sparks no evidentemente bien y aprovechas aprovechas esa situación para decir no no y es que encima lo voy a petar porque todo el mundo está deseando que yo haga algo con respeto a los ángeles lakers pues qué mejor manera que aprovecharme del lanzamiento de las zapatillas aprovecharme de que está aquí sea telestorm y llego me planto en la cancha donde voy a purificar y donde voy a jugar es un dos por uno tremendo kairi irwin que explota internet y las redes sociales pichurrú claro y en el mejor momento no convenció al momento el mayor ruido posible no con kairi irwin intentando llegar a los ángeles lakers forzando además ayudado por sus amigos por durante y por lebrón o sea todo el mundo estaba deseando ver a kairi irwin en los ángeles y kairi irwin aprovecha en los ángeles además el mismo día de la summer league a partir de ayer a partir de ayer a partir de ayer estamos pendientes de si se reúnen son marx y ropelinka bueno pues él sabía que antes de esa reunión tenía que volver a aparecer aparece y aún por encima hace una promoción brutal estrategia perfecta de kairi irwin y yo dije pichurrú ahora que el otro día dije yo no sé a ver lebrón lo hablábamos con pablo en el directo con con los hermanos martínez acuerdas no yo dije en algún momento tendrá que salir lebrón hacer ahí yo que sé una foto vestirse con una camiseta kairi de los lakers o lebrón de kairi o algo bueno pues ya empezado este es el primero y pero si lo hace con lebrón asistiendo a algo con lebrón yendo a este partido con lebrón no le funcionaría porque realmente es lo que quiere aquí es justamente viralizar justamente las zapatillas pero las zapatillas mientras que si va con lebrón se viraliza justamente lo contrario nadie se fija las zapatillas y todo el mundo estaría hablando de kairi y lebrón por eso es por lo tanto por lo hace estupendamente y vamos a ver en la summer league te digo cuidado cuidado a ver qué pasa en la summer league a ver en las vegas que lebrón ya sabemos que quiere negocios se quiere un equipo en las vegas en el futuro va a estar en las vegas lebrón pichu vamos me juego me juego un brazo a que lebrón no sé caer ir bien pero lebrón va a estar en las vegas lo tengo clarísimo y vamos a ver si por ahí también fuerza un poquito las negociaciones entre brooklyn nets los ángeles lakers si además es súper curioso no es un verano donde todos están entrenando dando el máximo ir bien en los ángeles entrenando lebrón en los ángeles entrenando y anthony davis entrenando también en los ángeles es que realmente esto está siendo un verano de mucho entrenamiento y realmente uno hasta está extrañado no porque uno pensará hombre con esta plantilla que tenemos no sé yo si seremos contenders claro todo cambia si viene irving y todos los añadidos que vengan con irving no esto ya se prepara y estamos viendo un lebrón james y un anthony davis extra motivados eso está claro total o las palabras que tenemos de darwin jama a mark spears recientemente creo que fueron ayer también es que tenemos ayer pasó de todo en mil mil cosas pasó de todo que ni siquiera nos da tiempo a ponerlas pero decía algo así como volveremos a tener el de el anthony davis darwin jame volveremos a tener a regresar a traer de vuelta al anthony davis de la burbuja cuidado que hay que tratarlo bien que hay que cuidarlo bien físicamente mentalmente yo picho empieza a emocionarme de verdad que empieza el hype sólo queda ya que es se cierra este fin de semana el fichaje a irving y ya empezamos a tener un hype espectacular con el pedazo de victory que podemos tener aquí en la plantilla y si se cierra además pues trayendo a seth carrie trayendo a josh richardson no sé yo harry ya veremos cuidado que la cosa la cosa es maravillosa para todos nosotros a pichu ojo lloyd kairi haciendo tributo a kobe bryant de sus nuevas zapatillas de kairi irving con el 24 bien nosotros aquí hacemos siempre el tributo a kobe bryant y esta es la sección que mucha gente está esperando a ver si les llega el saludito nos vamos con esa sección titulada mamba propietaria dame fuerzas dame fuerzas ginevas eso sí oye gini oye gini tremendo cada vez estamos más cerca cada vez estamos viviendo con más pasión justamente esta negociación al final hay que tener ojos en todos los lados no estamos en los ángeles pero también ahora estamos en las vegas es que realmente ya estamos empezando a soñar un poco con todo esto que realmente nos hace falta nos hace falta ahora mismo que el malo de stranger things por favor al de la peña donde esta vez que nadie lo puede llamar que este hombre tenga todos lados claro pero picho no te pongas canción no te pongas a vas no te pongas ahí raninas de gil cuidado que no viene está sonando por si las moscas me llevan a algún lado cuidado con esto cuidado con esto que también será importante lloramos juntos nos rimos juntos y curamos juntos claro que sí oye muchos besos abrazos y saludos yo tengo que decirlo las cosas claras vamos a ver estoy viviendo un momento señores estoy viviendo un momento realmente peligroso en mi vida viviendo un momento realmente peligroso en mi vida fíjate tú lo que me encuentro hoy en redes sociales es que hay un momento que vamos a ver seguridad que al de llama seguridad vamos a ver y esta es mi respuesta mirada ya un güey horse vale mi respuesta pichurrúas mi respuesta a un tuit vale vale vamos a ir poco a poco porque realmente vamos a bajar brian perdona gabriel y gabriel dice soñé dice gabriel soñé que se daban cuenta del traspaso de irving a los lakers en un directo y la reacción de pichurrúas en el sueño me dio tanta emoción que me levanté temprano dice gabriel es que realmente la gente ya está soñando con nosotros con nuestra reacción vivimos un momento peligroso en nuestras vidas yo tengo que decir hay que llamar a la seguridad porque esto no puede ser normal vamos a ver saludos gabriel saludos y intenta soñar con algo más gratificante que mis reacciones cuidado con esto bueno además para comentario tremendo en youtube más de 178 comentarios y me quiero quedar justamente con este un enorme saludo a geral de birras que nos dice buenas compadres aquí ando pasando el virus en casa y viendo vuestros vídeos por cierto yo los veo de principio a fin un abrazo cracks saludos enormes para evidentemente tú estás sufriendo justamente este virus y te tengo que decir oye si valemos de algo para pasar un poquito mejor estos días de fastidio que tienes con el virus oye bienvenido sea oye pichu yo estaba aquí mirando la zapatilla tío ya que buceamos tanto y traemos yo estoy mirando yo a ver si va a haber algo más kairi cuéntanos lo espérate a ver si hay algo por ahí me dice chico te imaginas que está ahí la clave del traspaso ahí en la zapatilla al fondo o algo mientras vosotros le dais likes y yo pongo la intro que ahora es a otro yo me voy a quedar un ratito investigando y así eso os cuento en el vídeo de mañana hasta luego infectados oftentimes scissors la 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 ¡Gracias!